Ha vivido de todo en nuestro programa, incluso hoy día presenta nueva compañía. Es una personalidad que nosotros seguimos descubriendo y sabemos que hoy viene dispuesto a dar una vez más lo mejor de sí. Invitamos a este escenario a Emanuel Torres y hoy, diciéndole bienvenida, Francisca Pemara. Primero que nada, muy buenas noches Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Francisca, te repito que sea la mejor experiencia del mundo, aquí se baila para ti y tu compañero. Amigos, ¿estamos listos? Nos vamos entonces, los vamos a invitar a tomar posiciones y ya se prepara Nicole Moreno, ya viene. Sí, ya viene Nicole Moreno, su contrincante. Por ahora, 3, 2, 1, ya. En aquí se... Sí, señoras y señores, aquí están, junto a nosotros, aquí están. Emanuel Torres y la señorita Pemara, bienvenidos a la competencia, fantástica presentación, muchísimas, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos, ¿quiénes serán sus rivales? ¿Quiénes serán sus contendores? ¿Ustedes han escuchado hablar de una tal Luli? ¿Luli? No, ¿Luli? ¿Alguien dijo Luli una vez en el canal? Nadie la conoce. A quien conocemos es a Nicole Moreno. Ojo con esto. La única, la única invicta en esta competencia hasta el minuto. Cristel lo fue hasta hace algunos instantes, pero la única invicta tiene un nombre y un apellido. Nicole Moreno. La recibimos junto al señor Pascual Acuña. Aquí vienen y brillan porque son mágicos. Sí, tal cual. Brillan porque son mágicos, amigos. Nos vuela una mosca. Nos vuela una mosca. La mitad de las personas totalmente conectadas con esta canción que representa a tantos. La otra mitad totalmente estupefactos con esta dupla que una vez más hace gala de su talento en nuestro programa. Señoras y señores, muy, muy buenas noches a todos los que se están integrando, partiendo. Francisca, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. ¿Qué te parece vivir aquí se baila? No, muy bacán. De verdad, estoy muy agradecida. Yo hace mucho tiempo que quería ser parte de un programa como este. Así que, ay, estoy muy feliz de hacerlo con Emanuel. De verdad, de verdad. Es alguien que admiro mucho, en serio. Eres muy increíble. Te lo he dicho un montón de veces. Lo seguiré diciendo. Eres bacán y qué rico. Espero poder aprender mucho de ti. Espero poder ser una buena partner. Y eso, pasarlo bien. Pero qué declaración de principios. Bienvenida, Fran. Muchas gracias. Por otro lado, el otro día le mandaste muchos cariños a tus tías en México. Eres una persona que ha vivido, Emanuel, rodeado de, entiendo, poderosas y hermosas mujeres. ¿Por qué no nos explicas un poco quiénes son ellas y por qué marcaron tanto tu vida? Sí, bueno, yo soy muy agradecido con ellas. Yo tengo una deuda enorme con ellas porque gracias a ellas siento que estoy aquí. Estoy logrando todas las cosas que estoy haciendo y el baile y todo creo que comenzó por ellas, ¿no? Porque ellas tienen una academia de baile. ¿Y ellas fueran las que te introdujeron entonces? Sí, yo las veía y yo decía, yo quiero ser bailarín, yo quiero presentarme en escenarios y transmitir mis emociones. Y ellas siempre me estuvieron apoyando y alentando. Y tú dices que esta experiencia te salvó la vida, la de bailar en esta escuela, ¿es así? Sí. Bueno, es que yo tuve una infancia dura, pero como que el baile me salvó, no. Yo siento que el baile me salvó. Sí, así. De una u otra manera, Emanuel, aquí, en este momento presente, en esta noche, el baile nos está salvando a todos. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias, Emanuel. Un gran aplauso para ellos. Y estamos también aquí con esta dupla extraordinaria. Bienvenidos ambos. Qué gusto de saludarlos. Pero me quedó una cosa que tal vez tú tienes claro mejor que yo. El otro día, tu compañera, Nicole, señaló que ella no ha venido aquí a impactar, sino a inspirar. Así es. Es que lo tuve que anotar, Nicole. ¿Por qué? Ah, me sigues por Instagram. Te sigo por todos lados. Veo tus videos. Buenas noches. ¿Por qué? ¿Por qué inspirar y no impactar? Porque uno tiene que inspirar, como que la gente tiene que... Espérate, ¿qué pasa? A ver, tu pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué inspirar y no impactar? ¿Cuál es la distancia? Yo soy para inspirar, o sea, por ejemplo, quiero ser un ejemplo, primero que todo, de la vida saludable. Quiero ser un referente, en verdad, de querer es poder, de que sí podemos activarnos, sí podemos realizar deporte, sí podemos cambiar nuestra alimentación, sí podemos cumplir nuestras metas. De hecho, si no nos sale la coreo, la tenemos que repetir una y otra vez hasta que uno le dé con todo. ¿Y qué cosas de la antigua Nicole que conocimos quedaron muy, muy atrás? El hablar cantadito, solamente. Solo el hablar cantadito. Muy bien, muy buenas noches, amo, nuevamente comenzamos con la maestra Karen, que está ahí en una conversa con el resto del jurado. Maestra, ¿qué le decimos a nuestros participantes? Sí, Sergio, estábamos conversando sobre los participantes, por supuesto. Me imagino que sí. Primera pareja era Emanuel y Francisca, bienvenida. Muchas gracias, maestra. Bienvenida, sí, veo un cambio de pareja ahí. Linda técnica Francisca, linda elongación. No, me gustó mucho la coreografía porque lo encontré desarmado. No vi claro el flow plan de la coreo. Sí me gustaron los bailarines. Si se puede distinguir entre lo que era lo bailado y la coreografía. La coreografía era de Nico Donoso, Nikito y hasta Mahomet, ¿no? Emanuel, tienes que mejorar tu memoria coreográfica. En distintos estilos que no sea tu contemporáneo. Porque hubo dos momentos donde como que ya hubo duda. Y nosotros vemos eso porque están muy expuestos ahí. ¿Sí? Entonces ya se ve cada cosa. Pero me gustaron cómo bailaron. Nicole. Pascual. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Esa es una linda canción de la Miri Fernández. Por favor, ya. Preciosa. El hombre que yo amo. No, hermoso ese cuento. El beduino que yo amo. No, por ningún motivo. Por ningún motivo el beduino. Ningún motivo. No, no, este queda fuera. No, no, fuera. Fuera. Luli tiene que preocuparte de las uniones entre paso, pose y lift. Porque ahí es donde está la danza. Como tú llegas a... Y eso te da la fluidez y el control para ir al siguiente imagen, pose, paso, lift. No me imaginé bailando a Dalle, pero lo hice bastante bien. Ah, muchas gracias. Trabajamos duro. Demasiado, juro. Tení que seguir también. Eso sí que encontré Pascual con Alateo Sin Sentido. Hubo un momento ahí que estaba alateando Pascual y no entendí mucho. Alateo, digo yo, de mucho brazo. Como una letra. Sí, ya. Pero bien, bien. Felicitaciones a ambas parejas. Gracias. Muchas gracias. Me encanta. Solamente para el diccionario del programa, porque es amplio el diccionario. Alateo sería aleteo. Ah, muchas gracias, Sergio. Solo para una pequeña, mínima corrección, maestra. Muchas gracias, aleteo. Muchas gracias, entonces. Anoto inmediatamente. Sí, aleteo. Continuamos con las palabras de nuestro maestro, el señor Neylas Cáctinas. Hola, Emanuel. Bienvenida, Francisca. A mí sí que me gustó la coreografía. De verdad que era con mucha expresión, con la canción súper linda. Con mucha energía. Esto me gusta también. Todavía fallaron en algunas sincronizaciones. Es normal porque yo creo que bailan hace pocos días juntos. Ahí tienen que buscar uno a otro. Que me gustó que tú olvidaste en dos posiciones tu coreografía, pero esta vez arreglaste bastante rápido. Ya, y esto habla también bastante bien de ti. Si olvidas, sigue bailando. Nosotros no sabemos qué tiene que estar en la coreografía, pero si tú demuestras en tu cara, ya, que estás parado con boca abierta, obvio que sabemos que algo no es correcto. Pero te felicito que hoy arreglaste súper rápido y era, bueno, el ojo profesional obvio lo vea, el ojo que a lo mejor no es tan profesional no lo vea. Así que yo creo que buena dupla y va a ser bien. Muchas gracias. Va a ser bien. Muchas gracias. Luli Pascual, yo imaginé bailando Luli un adagio. Luli, tú tenías algunas, algunas partes con mucho sentimiento y algunas partes eran como muy, muy hechas. Es decir, un poquito como en tus competencias de fitness, ya, mostrar, mostrar, mostrar y este que dijo maestra, este unión faltó un poquito, ya. Y esto en adagio es muy, muy importante porque cuando es una cosa lírica uno quiere que uno respira con los bailarines y con la canción, ¿ok? Pero buena presentación. Gracias. Las palabras de nuestro jurado, continuamos con Aníbal Pachano. Muy buenas noches, Emanuel, y bienvenida Francisca a la pista. Coincido en un par de cosas. Bueno, primero voy a halagar que te cambiaste el look, cosa que eso... Te sacaste un poco el pelo de la cara y el, no sé, el hacer el contemporáneo a cabeza lavada, una cosa rara. De musete y de mimi, como digo yo. Bueno, te olvidás coreografía, cosa que me... ¿Por qué sucede? ¿Pasa algo? ¿Te pasa algo interno? ¿Son nervios? Porque si lo marcamos es porque nos damos cuenta. Entonces estaría bueno que lo puedas expresar y decir, ¿qué te pasa? No, igual es cuestión de yo trabajar en eso, sí. Ok. Sí, muchas gracias. Con respecto a la niña, muy bien. Hubo algunos momentos también de titubeo, sobre todo con el elemento, cuando se acercaron al sillón. Eso también hay que practicar. Cuando se trabaja con un elemento, hay que practicar. Y me parece que estuvo más flojo. Yo te voy a exigir el doble. Porque me parece que estás en una competencia, venís de ganar algo y entrás en una competencia donde hay muchos participantes que tal vez no tengan tanta elongación técnica, pero tienen otra cosa que tiene que ver con el sentimiento. Y tenés que empezar a sentir lo que bailás y a entender lo que bailás. No, una sucesión de pasos. ¿Se entiende? Sí, vamos a trabajar en eso. Ok. Nicole y Pascual. La verdad que me sorprendió. Porque no esperé. Esperé que iba a ser una cosa que no me iba a gustar nada. Pero te voy a tirar una ventaja. Cuando no te das cuenta y te aflojás y aflojás el cuello y sentís, se nota totalmente otra persona. Ojo con el paso raro. Estiro, apoyo, estiro, apoyo, estiro, apoyo. Así que vos, estiro, 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 estiro y apoyo. Estiro, apoyo. ¿Iba a decir algo, Pascual? Sí, no, es que la caminata sobre todo que hicimos ahora en la coreografía, trabajamos mucho la caminata porque, claro, Nicole estaba acostumbrada como a caminar normal y le enseñamos como... No, no normal, con tacos. Ella camina con el talón. Con el talón. Y ella tiene que caminar con punta, después va el talón. Eso, sí. ¿Estamos? Estamos trabajando en eso. Y uno camino de filo. Ah, broma. Bueno, pero igualmente es una sorpresa que puedas haber hecho una dayo. Me encanta este jurado. Me encanta porque tiene una mirada. O sea, si yo fuera bailarín de seguro estaría aprendiendo muchísimo. Aprendo sin saber nada, ni siquiera como bailar cumbia. Pero eso es otra historia. Por ahora, repito los aplausos para ambas parejas, para ambas duplas, por el esfuerzo en este cuarto y último duelo. Pero será el jurado. ¿Quién tendrá la decisión de determinar quién avanza? ¿Quién tendrá que defender? Viste que el pato no tiene flexibilidad. Puede ser. ¿Está? Vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso. Estamos trabajando. Así como trabajamos los músculos, podemos trabajar. Sí, estamos trabajando. Y eso es un ejercicio que te lo voy a dar para tu casa. Mientras cocinas, mientras... Así que vos, estiro, 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 estiro y apoyo. Estiro, apoyo. ¿Vas a decir algo, Pajuel? Sí, no, es que la caminata, sobre todo, que hicimos ahora en la coreografía, trabajamos mucho la caminata porque, claro, Nicole estaba acostumbrada como a caminar normal y le enseñamos como... No, no normal, con tacos. Ella camina con el talón. Con el talón. Y ella tiene que caminar con punta, después va al talón. Eso, sí. ¿Estamos? Estamos trabajando en eso. Y uno camino de filo. Ah, broma. Es bien, claro. Bueno. Pero igualmente es una sorpresa, que puedas haber hecho una rayo. Me encanta este jurado. Me encanta porque tienen una mirada. O sea, si yo fuera bailarín de seguro estaría aprendiendo muchísimo. Aprendo sin saber nada, ni siquiera como bailar cumbia. Pero eso es otra historia. Por ahora, repito los aplausos para ambas parejas, para ambas duplas, por el esfuerzo en este cuarto y último duelo. Pero será el jurado. ¿Quién tendrá la decisión de determinar quién avanza? ¿Quién tendrá que defender? ¿Quién gana y quién pierde este duelo? Amigos, 3, 2, 1. No voten ahora, ya. De manera unánime se lleva Francisca y Emanuel este duelo.